Parece que el mentir ya es normal, porque cuando se aclaran las mentiras y los engaños, ciertos periodistas se molestan y hasta les parece fuera de lugar. La presentadora coronel reacciona y reclama. La asambleísta Nivea dijo que es una anécdota. O sea, gastar una cadena para decir dónde comió el presidente. Por favor, el nivel se pierde con una facilidad impresionante. Es diminuto el hecho afirmado por Nivea. No le pareció que su invitada, una asambleísta de oposición, haya sido descubierta en su mentira. Esta mentira, Nivea Vélez, en Teleamazonas. El desayuno le fue llevado desde un hotel, que no se sentó a comer como aparentemente parece lo que se vende en los mercados. A coronel no le pareció que dos señoras, trabajadoras humildes de un mercado de la ciudad de Loja, hayan defendido el hecho de haber desayunado con el presidente y de haber preparado los alimentos. Su trabajo diario. No es cierto, porque él incluso tomó el desayuno junto conmigo. En ningún hotel, porque yo le preparé la comida al señor presidente. Si mil veces tengo que sacar y la repito, porque yo no estoy mintiendo. Seguramente sostener la verdad es una ridiculez y hasta una tontería. La asambleísta Nivea dijo que es una anécdota. O sea, gastar una cadena para decir dónde comió el presidente. No entendió nada. En sus limitaciones de entendimiento, la señora coronel no comprendió que el problema no es dónde desayunó el presidente. El problema es cómo se miente en este país. El problema es que la inmoralidad llega a tal punto que los periodistas se prestan para ello y hasta toleran la mentira. Y por cierto, coronel no se molesta con quien engaña. Se molesta con quienes aclararon el engaño. La tolerancia a las mentiras es una de las cosas más graves en este país. Y seguiremos luchando para combatirla. Esa será la paz.